Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más grandes... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquilladora sigue siendo... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo negocios... Solo negocios radio... Las mejores entrevistas y análisis... Para lograr una toma de decisiones adecuada... Contáctenos... Correo electrónico... Correo... Arroba... Solonegocios.mx Página de internet... www.solonegocios.mx Facebook... www.facebook.com Diagonal... Solonegocios.mx Arroba... Solonegocios... Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo negocios... Buenas tardes... Ya estamos aquí de regreso como cada lunes... Hoy lunes 12 de septiembre... Ya se fue... Ya se va casi la primera quincena de septiembre... Ya... Ya los que pagamos por quincena ya estamos haciendo cuentas... Es un gusto estar con ustedes... Mi nombre es Guillermo Soria... Y estamos transmitiendo... Solo negocios radio... A través de Radio Mexicana... Nuestras noticias... En el 1300 de AM... También lo estamos transmitiendo en las redes sociales... Acuérdense que lo pueden ver... O escuchar... Ya... Ahora sí que es escuchar y ver... Porque... Pues en las redes sociales salimos con video... Eh... Lo pueden escuchar... Y lo pueden ver en Solo negocios radio... En las redes sociales... En... En Radio Mexicana... Nuestras noticias... Y también en la página de CONAFI... Que es donde yo... Estoy retransmitiendo y contestando algunas preguntas... Cuando... Cuando así me las hacen... Es un gusto estar con ustedes... Como cada lunes... Y pues ya estamos... Este... Con este... Ejercicio fiscal muy avanzado... Eh... ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Fíjense que... Eh... Quienes me escuchan periódicamente... Traigo ahí varias cosas... Este... Dándome vueltas en la cabeza... Pero al final de cuentas... Lo aterricé todo esto... En la parte de los activos para las empresas... ¿Y por qué? Porque traigo todas estas ideas... Yo el... El fin de semana acudí a... A la Ciudad de México... Al foro de... De Dell... Que es una marca... De equipo de cómputo muy grande... A nivel mundial... Tíder en... En esa rama... Y estuve viendo... Pues todo lo que están haciendo... Eh... O como están integrando... O como muchas empresas que realizan inversiones... Sin miedo... Vaya... Vaya la expresión... En sus empresas... En tecnología... Dan brincos potenciales... De crecimiento... Y de avance... De los servicios que ofrecen a sus clientes... Eh... Y yo lo veo... En nuestros... Con nuestros clientes... Cuando somos pequeñas empresas... Pues tenemos mucho el miedo... Y no el miedo... Sino... La dificultad para invertir en tecnología... Y no nada más en tecnología... Hasta en mobiliario... En... Adecuar nuestras instalaciones... Nosotros vemos... Eh... Vamos a otros... Otras ciudades... Otros países... Y vemos que los negocios... Los ponen con toda la mano... Que... Que... Que invierten... Y remodelan... Este... Equipan... Y ponen todo para que el servicio que se ofrezca a los clientes... Sea... De la mejor calidad posible... Eh... Y a la vez... Reducir otro tipo de costos... Yo siempre hago el ejemplo de los vehículos... Si yo compro un carro nuevo... Para la empresa... Pues me... Me... Dices... Oye... Pues... Un carro nuevo mínimo... O... Lo más baratito son 300 mil pesos... Ya... Ya menos de 200 mil pesos... Pues es muy difícil conseguir un carro nuevo... Además... Creo que ya ni hay... Empiezan en 200 y tantos mil pesos... Entonces... Yo necesito un vehículo para ir a entregar mercancía... Para ir a recoger... Para ir al banco... Para ir a cobrar... Para entregar facturas... Para comprar lo que se necesita en el negocio... Yo necesito un vehículo... Entonces tengo que invertir... 300 mil pesos... Y muchos dicen... No... ¿Cómo vas a invertir 300 mil pesos? No... No... Este... Cómprate un carro fronterizo... De mil... Dos mil dólares... Tres mil dólares... Que son 60 mil pesos... El... La tercera o cuarta parte de lo que nos costaría... Un... Un vehículo nuevo... De... De esa gama... Dice... Y con eso hasta te vas a comprar uno más grande... Etcétera... Sí... Qué padre... Vas a traer un vehículo... A lo mejor con más equipamiento... O de un... Un segmento más... Más alto... El vehículo... Pero eso es lo que necesita tu negocio realmente... Un vehículo usado... Que... Que pronto va a necesitar cambio de llantas... Que a lo mejor la vida útil del radiador... De... De la batería... De la suspensión... Ya... Ya está por llegar... El... El fin de la vida... Vida útil... Son vehículos que por lo general... Cuando... En Estados Unidos... Ustedes saben que las distancias son muy grandes... El freeway... Siempre andan las casas... El trabajo... La mayoría de los vehículos en Estados Unidos... Tienen muchas millas recorridas... Cuando los compramos... Y pues entre más millas... Más barato el vehículo... Entonces quiere decir que ya trae mucho desgaste... De transmisión... De suspensión... De todo eso... Entonces ese vehículo... Que a lo mejor te costó ahorita... La tercera o la cuarta parte... De lo que te costaría un vehículo nuevo... Pues en unos meses... Vas a tener que invertirle... En... En eso... ¿Verdad? En arreglar la suspensión... En arreglar amortiguadores... En cambiar llantas... Por ejemplo... Yo este... Necesito cambiar llantas de mi vehículo... Y pues es un dinero... O sea... Dices... ¡Ay caray! Entonces... O sea... Todo eso... Tenemos que visualizarlo... Cuando hacemos una inversión... Entonces yo les pongo ese ejemplo... A muchos de mis clientes... Ok... Órale pues... Está difícil comprarte un vehículo nuevo... Pero te quieres comprar un usado... Por ahorrarte... En realidad vas a ahorrar... Y... Y hacemos... La vida... Por ejemplo... ¿Cuánto tiempo... Vas... Usamos ese vehículo nuevo en la empresa? O por lo menos el tiempo que se deprecia... Que son cuatro años... Y vamos a darle cinco años... Y a los cinco años que tú lo quieras... Lo puedas cambiar... Vas a dar un enganche ahorita... Que a lo mejor es... Este... El 20... El 30%... Es más... Lo que te costaría el vehículo... Fronterizo... Usado... O nacional... Usado... Lo vas a dar de enganche... Y después vas a dar una mensualidad... Que de hecho ahorita... Los enganches para los vehículos... Andan desde el 10%... ¿No? O sea... Muy económicos... Entonces para un vehículo de... De un precio económico... Un enganche sería también económico... ¿Y qué más vas a gastar... En los próximos cuatro años de ese vehículo? Casi... Casi... Nada... En algunos casos... Los servicios... En otros ya están hasta incluidos... No tienes que preocuparte por llantas... No tienes que preocuparte por transmisión... Por suspensión... Por amortiguadores... Por batería... Por nada... Porque estás comprando un vehículo nuevo... En cambio... Compraste un vehículo usado barato... Y si te pones a sumar todos esos costos... Más... Adiciónale... Que un vehículo usado... Te consume más gasolina... Que un vehículo nuevo... Por el desgaste que ya tiene el motor... Etcétera... O porque como te completaste un carro de mayor gama... Pues gasta más gasolina... ¿No? Entonces... Este... Si nosotros hacemos esos cálculos... Y los sumamos todo... El seguro del carro... Etcétera... Vamos a encontrar algo que se llama... Costo total de adquisición... Entonces... Ese costo total de adquisiciones... Pues voy a comparar... Comprar un carro nuevo... El costo del carro... Y todos los gastos... Todos los costos... Que me va a generar ese vehículo... Por los próximos 5 años... Contra comprar un carro usado... Y todos los posibles costos... Que me va a generar en 5 años... Les aseguro que en 5 años... Les va a dar problema... La transmisión... La suspensión... Los amortiguadores... Las llantas... Mínimo... Si es que no hasta el motor... Y entonces... Hagan ese cálculo... Y entonces... Realmente comparen... Que les conviene más... Si comprar un vehículo nuevo... O comprar un vehículo usado... Yo lo he hecho con algunos clientes... Obviamente... Comprar un vehículo... Nuevo... De segmento de trabajo... Sin tanto equipamiento... Equipamiento y demás... Y créanme... Que el resultado ha sido... Comprar el vehículo nuevo... Además... Hay otro intangible... Que tenemos que evaluar... Que ese ya no es un activo... Que ya no es un valor financiero... Que ya no... Ya no es... Ya no estamos hablando de... Del costo de reparaciones y demás... El costo del mal servicio... Tú compras un equipo usado... Que se la pasa en el taller... Que a cada rato... Le tienes que estar arreglando... Que se te está ponchando... Seguido y demás... Y entonces... Puedes perder ventas... Puedes tener clientes... Puedes perder clientes... Das más el servicio... Entonces... Son costos que tenemos que evaluar... Ese es un ejemplo... Con algo que yo creo que todos entendemos... Porque... Pues todo el mundo vemos... Este... Los vehículos... ¿No? Y sabemos cuánto cuesta una reparación... Y demás... Entonces... Ese mismo análisis... Lo tenemos que hacer todos... Cuando vamos a comprar algún equipo... Para la empresa... Hoy me habla un cliente precisamente... Y me dice... Fíjate que acabo de adquirir... A través de arrendamiento... Dos máquinas CNC... Para mi empresa... Entonces... Este... Las va a estar pagando una renta... Y demás... Ahorita en los segmentos más adelante... Les voy a platicar un poquito... De esas opciones... Pero entonces... Es una manera... Que nosotros tenemos que pensar... De cómo equipar mi empresa... Y valga la expresión... Sin miedo... Diría por ahí... Sin miedo al éxito... Cómo equipar la empresa... Con el... Con los... El equipo... La tecnología de punta... ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ahorita ya compito con empresas... Inclusive de otra parte del mundo... Que abaratan mucho sus costos... Entonces... El yo tener... Herramientas... Equipos... De última tecnología... Quizás sí... La máquina me va a salir cara... Pero el tiempo de proceso... La calidad de proceso... Los cambios... A lo mejor que puedo hacer... En las configuraciones... Y demás... Pues van a ser mayores... Entonces... Eso me va a hacer que yo sea más... Rentable... Porque mi costo de producir un producto... Me va a ser más económico... Si yo tengo un equipo de más alta tecnología... Por ahí me dicen... Oye... Pero es que... Pues cuesta mucho... Pues sí... A lo mejor la inversión es más alta... Pero ya cuando vas a sacar el costo... Por cada pieza que tú produces... O cada servicio que das... Pues tu costo va a ser más bajo... Que teniendo un equipo barato... Que te sale caro... Entonces tenemos que hacer esos análisis realmente... Son análisis para toma de decisiones de inversión... Que es poner en blanco y negro... Y ponernos una rayita... Un límite... Y decir... A ver... Hasta aquí... Si el costo total llega hasta esta rayita... Un peso más... Ya no lo hago... Si es menos de este... O hasta este precio... Sí lo hago... Y entonces ahí tenemos que ser muy fríos... Y no irnos... Como cuando... Queremos... Echamos un volado... ¿No? Y luego... Cualquier... Hijo... Es que no sé qué quiero... Si el blanco o el negro... Y luego te dicen... Avienta un volado... Y yo... Este... Si cae águila... ¿Qué es? No... Pues si cae águila... Es negro... Ah... Pues entonces lo que querías es negro... Te traiciona el subconsciente... Y realmente tú quieres una decisión... Nada más que no te atreves a decirla... ¿Sí? Porque la estás pensando... Porque no estás seguro... Pero tu subconsciente quiere una decisión... Entonces muchas veces... Cuando queremos hacer este tipo de análisis... En donde ponemos un límite... Para tomar la decisión... Y luego a veces lo pasamos por poquito... Decimos... Ay... Pues es muy poquito lo que se pasa... Así lo hago... Pues no... Porque tú pusiste un límite... En donde inviertes o no inviertes... Entonces sí... Eso igual se hace con los negocios... Yo voy a invertir... Voy a pedir un préstamo... Voy a ver si es rentable un negocio... Y tú dices... Yo quiero que me dé el 10% de rentabilidad... Y si el negocio te da el 9.8%... Entonces ese negocio no es el que tú quieres... Porque tú quieres un negocio del 10%... Y 9.9... 9.8... 9.7... 9.5... No es el 10%... Entonces a veces... Queremos que las cosas sean como queremos... Y tomamos decisiones... Aún cuando pusimos todas las reglas para tomar la decisión... Pero no se lograron... Y lo decimos... No... Pues es bien poquito... Sí lo hago... Entonces lo mismo pasa con las inversiones en el equipo... En los activos fijos... Yo tengo que decir... Mi costo total de adquisición... Sumándole la operación... El mantenimiento... Etcétera... Etcétera... Pero resulta que al final digo... No... Pues es poquito... Sí lo invierto... Y entonces a lo mejor ese poquito que me pasé... Con eso va a resultar que ya no va a ser rentable mi negocio... Y ya no vamos a coincidir en lo que queremos... Entonces tenemos que ser muy fríos... Por ahí vemos mucho los banqueros... En las caricaturas... En todos lados los ponen como si fueran muy fríos... Muy duros... Porque la gente va y les pide prestado y lo regresan... Y es que por qué no me prestó... Es una persona muy mala y demás... Lo que pasa es que... En el banco así son las decisiones... Hasta este punto... Hasta esta línea... Te presto... Si te pasas de esto... No te presto... Y son las reglas... ¿Por qué? Porque es lo que han comprobado... Que para su negocio les da rentabilidad... Entonces no se la van a jugar... Si se pasan de esas reglas... Eso lo tenemos que hacer nosotros realmente... También aquí con nuestros... Con nuestros negocios... Y con nuestras inversiones... Tenemos que tener mucho cuidado... De esos detalles... Y entonces... No perderle... O no tenerle miedo... No tenerle miedo... O perderle el miedo... A invertir... Así vamos a poner un negocio... A hacerlo de la mejor manera posible... Con la más alta tecnología posible... Vamos a comerciales... Y les sigo platicando... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana... 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Son las 4... Con 14 minutos... Uy... A ese coche se lo llevó el agua... En temporada de lluvias... Hay que tomar precauciones... Nunca cruzar la corriente... En una inundación... Tan solo 50 centímetros de agua... Pueden llevarse un coche... Consulta los pronósticos... Del Servicio Meteorológico Nacional... Tenga una mochila de emergencia... Agua potable... Protege tus documentos... Y hazle caso a las alertas de protección civil... Esta temporada de lluvias y ciclones... Juntos nos protegemos mejor... La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional... Te informan por tu seguridad... Gobierno de México... Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados... Se creará el Centro Nacional de Identificación Humana... Para garantizar a toda persona desaparecida... El derecho a ser buscada y localizada... Este centro diseñará... Ejecutará y dará seguimiento a las acciones... Para recuperar y resguardar muestras humanas... Para su identificación... También apoyará a las fiscalías especializadas y locales... Para desempeñar labores de ubicación y búsqueda... Cámara de Diputados... Legislatura de la Paridad... La Inclusión y la Diversidad... Por el campo yo respondo... Por mis tierras, por mi gente... Ya casi llega el censo agropecuario... Participa respondiendo el cuestionario... Del 19 de septiembre al 30 de noviembre... Recuerda que tus respuestas son confidenciales... Contar lo que es importante para el campo... Es importante para México... Contamos en el INEGI... Contamos por México... ¡Viva México! Ven y vive la fiesta, música y tradiciones de nuestra patria... En el desfile cívico-militar... Viernes 16 de septiembre a las 10 de la mañana... Sobre la avenida Heroico Colegio Militar... Desde Plutarco, Elías Calles... Hasta el Punto... Ven, trae a tu familia y celebremos todos juntos... La Independencia de México... Gobierno Municipal... Refugio de la Libertad... ¡Custodia de la República! Continuamos en Solo Negocios Radio... Pues bueno, buenas tardes... Ya estamos de regreso... Mi nombre es Guillermo Sori... Estamos escuchando Solo Negocios Radio... Platicando ahorita en este programa... En esta ocasión... Sobre el costo total de adquisición... Sobre los activos fijos... Sobre invertir en nuestros negocios... Y fíjese la palabra... La palabra es invertir... No gastar en nuestros negocios... Mucha gente todavía tiene la idea... O la mala idea... De decir este... Que es que gasta mucho en su negocio... O no quiere gastar en su negocio... Cuando está hablando... De comprar activos... Para su negocio... Entonces para empezar... Para ahora sí que para empezar... A poner las cosas claras... Tenemos que... Que iniciar por determinar... Y tener bien claro... En un negocio... Que es un gasto... Y que es una inversión... Y pues un gasto... Es eso que... Que usamos en el negocio... Para poder trabajar... Para que el negocio... Este... Ahora sí que... Funcionando... ¿No? Para que esté corriendo... Dicen los americanos... El negocio... Que es... La renta... La luz... Etcétera... Son cosas que gastas... En el negocio... Que usas... Perdón... Que usas en el negocio... Pero que no se las vendes... Directamente al cliente... Son para que puedas funcionar... La limpieza... Todo ese tipo de cuestiones... ¿No? Ahora... ¿Qué son las compras? Las compras es lo que yo... Literalmente... Compro para vender... Ya sea... Un producto terminado... Y lo vendo... Materia prima... Que la transformo... Y luego la vendo... Como un producto terminado... Y esto aplica... Para cualquier negocio... Inclusive... Por ejemplo... Un restaurante... Un restaurante... Realmente es un negocio... De la industria... De la transformación... Porque compra insumos... Es decir... ¿Cuáles son los insumos... Del restaurante... La carne... Las verduras... Etcétera... Etcétera... Las transforma... A través de un proceso... De cocción... De freír... Etcétera... Etcétera... Y al último... Te entrega otro producto... Ya terminado... Que es totalmente diferente... Al inicial... Y que ya no puede regresarse... A como estaban... Estamos de acuerdo... O sea... Se transformaron los insumos... En otro producto... Esos también pueden ser... Son compras... Y todo lo que haces... Para hacer ese cambio... De insumos... A producto terminado... Pues son este... Los costos... O el costo de venta... El costo... Que te cuesta producir un producto... Para poderlo vender... ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Tenemos que tener bien claro... Lo que son las compras... Y los gastos... Y el tercer rubro... Son las inversiones... Que de entrada... Cuando ponemos un negocio... Son las más altas... Lo más caro... ¿Por qué? Porque la inversión... No te va a durar un ciclo económico... Es decir... O un ejercicio fiscal... O sea... Cuando tú haces una inversión... No es para que... Yo compré... Esta mesa que tengo aquí... Y me va a durar un año... ¿No? Porque entonces sería un gasto... Si el costo de esta mesa... Se va a terminar... Se va a utilizarse... Después de un año... Ya no sirve... Pues entonces... La mando a un gasto... Porque la usé... Durante el ejercicio fiscal... Que me genera la utilidad... Pero si esta mesa... La voy a usar por 10 años... Entonces es una inversión... O por varios ejercicios fiscales... Por varios periodos de trabajo... Entonces es una inversión... Que me va a estar... Ayudando a generar valor... Ya sea para usarla como un gasto... O para usarla como un costo... ¿Sí? Si yo compro esta mesa... Pues es un gasto... Porque la voy a tener... La depreciación se llama... El pedacito del costo de esta mesa... Que voy a aplicar en un año... Es un gasto... Se va a gastos... Porque es el que aquí llegan... Y se sientan los clientes y todo... ¿Verdad? Ahora... Si yo lo que compro... Es una maquinaria... Que voy a utilizar... Para transformar mis productos... Pues entonces se va a ir a costo de venta... ¿Sí? Se va a ir como si fuera una compra... Pero no todo el valor... Se va a ir la parte proporcional... Normalmente... Nos vamos con lo que nos dicen las leyes fiscales... Que por ejemplo... El equipo de cómputo son 3 años... El mobiliario y equipo de oficina son 10 años... De hecho no dice 10 años... Dice 30% anual... O el 10% anual... O el 35% anual... 20% anual... No sé... Es el porcentaje de ese costo que invertiste... Del costo de tu activo... Que vas a mandar a gasto cada año... ¿No? Entonces tenemos que ver bien eso... Porque yo puedo comprar un equipo que me cuesta un millón de pesos... Pero si lo voy a hacer deducible durante 10 años... Quiere decir que yo en mi ejercicio fiscal... Únicamente voy a utilizar como quien dice... 100 mil pesos por cada año... Entonces cuando yo tenga mis ventas... Le voy a restar esos 100 mil pesos... Como un gasto... Como una inversión... Como un costo... Y la diferencia... Pues es la utilidad... Y sobre esa utilidad... Pagamos impuestos... Que es lo que no nos gusta... Entonces cuando hacemos una compra de un activo fijo... De una inversión... Pues siempre preguntamos... Oye... Pero esto... ¿Qué onda con la utilidad? ¿Me va a generar... Pagar utilidades... O no me va a generar pagar utilidad... O pagar impuestos... Perdón... La utilidad no se paga... ¿Me va a generar utilidades que paguen impuesto o no? Entonces ahí es cuando ahorita vamos a platicar... De las formas de adquirir un equipo... Que sean... Que me generen menos... Menos utilidades fiscales... Al final de cuentas... Y me generen menos pago de impuestos... Y no es que sea malo... O sea... No le estoy diciendo... Ay... Les voy a decir cómo no paguen impuestos... No... Sencillamente es que tenemos que utilizar las herramientas financieras suficientes... Ver lo que me permite hacer la ley... Y entonces yo tomar una decisión... Donde voy a equilibrar... Lo financiero... Con lo fiscal... Y voy a tomar una decisión... Que me sea rentable financieramente... Pero por qué no... También me tiene que ser rentable fiscalmente... Si yo lo hago de esa manera... A lo mejor voy a pagar una tasa de interés más alta... Pero voy a deducir más en el ejercicio fiscal... Entonces el interés que yo voy a pagar más alto... Lo voy a recuperar con un impuesto menor... Acuérdense que las personas morales pagan el 30% del impuesto... Y las personas físicas al 35%... Entonces si tú me dices... Sabes que la tasa de interés... Y te vas a un arrendamiento... En donde no estás adquiriendo el equipo ya tuyo... En este momento... Sino que te lo voy a rentar por un periodo de años... Te cuesta un 5% más... Un 10%... Y me estoy... Es un ejemplo ficticio... Porque te lo voy a platicar unas que me enseñaron el otro día... 10% más caro... Dices... Ok... No es mía la propiedad del activo... Pero yo lo uso... Está a mi cargo... Está en mis instalaciones... Nadie viene y me lo va a quitar... Y voy a pagar un 10% más... Ah... Ok... Pero... Yo voy a deducir... Un 35% de todo eso... O sea... Me voy a ahorrar un 35% en impuestos... Ah... Caray... Entonces ya hacemos el comparativo... Y dices... No... Pues... A lo mejor me sale mejor... Pagar una tasa un poquito más alta... O una tasa... Que comprarlo inclusive de contado... Sí... Porque cuando tú lo compras de contado... Te descapitalizas... Y cuando tú arrendas... Un activo fijo... Pues ese dinero no lo tienes parado ahí en una máquina que te cuesta 50 mil dólares... O 20 mil o 10 mil... O según el nivel de tu negocio lo que cueste... ¿Qué prefieres? Tener ese dinero ahí parado... Está produciendo... Sí... Pero ahí está parado... O a lo mejor por 10 mil dólares de enganche y mil dólares al mes... Vas a producir lo mismo... Pero esos otros 40 mil dólares que no te gastaste de inversión en el... Al inicio de tu proyecto... Pues lo sé... Lo haces en... Lo gastas en publicidad... Lo gastas en salarios para más... Para personal más eficiente... Lo gastas en instalaciones... O lo gastas hasta en... Hasta en... No sé... En mercado... Otras... O investigación... Otras cosas que te van a hacer que tu negocio crezca... Y produzca más ventas... Porque sí... Qué padre... Compré la máquina... Ya tengo la máquina... Tenía mis ahorros... Puse un taller... De costura... De lo que ustedes quieran... Visualícenlo... Lo voy a atravesar un negocio así... Yo... Me salgo de trabajar donde estoy... Por la causa que sea... Me liquidan... Y pongo un negocio de bordados... Pongo la máquina... Entonces me gasto todos mis ahorros... En comprar las máquinas para bordar... En comprar... En la renta local... Y adaptar... Ya me gasté todo mi dinero... Y ahora sí me voy a sentar... A que lleguen los clientes... Pues a lo mejor el proceso de que lleguen los clientes... Va a ser más lento... Porque no invertiste en publicidad... En generar negocio... Etcétera... La otra opción es... Dices... Híjole... No me gasto toda mi inversión... Toda mi liquidación... En la máquina... Nada más la rento... Y voy a pagar una parte bien chiquita... De a lo mejor el 3%... El 5% del valor de la máquina... Y todo lo demás... Que entonces ya no invertí... Y no está parado en la máquina... Lo utilizo para hacer una campaña de publicidad... Para pagarle el sueldo a un vendedor... Para poner unos anuncios fijos... Allá afuera del negocio... Etcétera... Etcétera... Entonces... ¿Qué va a pasar? Que voy a... Que voy a jalar más clientes... Mi máquina va a estar ocupada más tiempo... Y voy a ser más rentable... Y obviamente... La renta que me cuesta esa máquina... Pues se va a pagar solita... Entonces... ¿Qué prefieres? Y luego es una mentalidad que tenemos los mexicanos... No, no, no... Yo quiero comprar la máquina y que sea mía... ¿Cómo la voy a estar debiendo? Pues sí... Nada más que es tu máquina... Es tuya... Tienes razón... No la debes... Nadie... Pero ahí está parada... Porque no tienes capacidad... De promover tu negocio... Porque eso cuesta... El... El... Venirse a anunciar aquí en Radio Mexicana... Que es la más rentable... A lo mejor... Y... Yo no lo digo... Lo dicen por ahí los... Los estudios de... De... En qué lugares están en... En Radio Escuchas... Pues sí... Pero cuesta... No lo vamos a hacer de gratis... Entonces tiene un costo... Que es rentable... Sí... Sí es rentable... Pero si tú tu dinero lo dejaste invertido en la máquina... Y ya no completaste para venir a contratar anuncios... Pues entonces... ¿Cómo vas a atraer clientes? Entonces tenemos que visualizar esa parte... Y no tenerle el miedo a apalancarnos... Entonces... Cuando compramos activos fijos... Realmente hay dos formas de hacerlo... Que son... Este... Ya... El... 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 El comprarlo... El sacar un crédito... Para que al término... El crédito... El activo sea... Sea mío... O... Arrendarlo financieramente... ¿Sí? Y... Y dentro del arrendamiento... Hay dos tipos... Arrendamiento financiero... Y arrendamiento puro... ¿Sí? Entonces tenemos algunas opciones que podemos visualizar... Les digo... Yo vengo muy contento... Porque el viernes que estuve... La empresa que está dedicada a la tecnología... A nivel nacional... Este... Trae su propio esquema de... De financiamiento... Ya sea por arrendamiento puro... Arrendamiento financiero... O... Por crédito... Para comprar el equipo... En donde pues trae unas tasas... El 3.99%... Yo... Esas tasas... Yo creo que ya ni aquí en las agencias de carros de Estados Unidos... Del PASO las encontramos... ¿Se acuerdan que antes... Las tasas del 0% y del 1%... El 2%... Yo creo que ya ni ellos traen esas tasas de intereses... La pura inflación... O sea... Sencillamente... Me es más rentable comprar el crédito... Que tener el dinero parado... Porque... Estoy... Ganándole a la inflación... Si la inflación anda ya ahorita en más del 8%... Y de interés me cobran el 4%... El 3.99%... Ya nada más con eso... Me es más rentable comprarlo a crédito... Que pagarlo de contado... Ya nada más ahí le gané un 4% a ese equipo... Fíjense lo importante de eso... Y la otra... Pues es que puedo... Hacer deducibles las mensualidades... Si me voy a un arrendamiento financiero... Entonces cada mes lo que pago... Lo hago 100% deducible... En cambio si me voy a un crédito tradicional... O a un arrendamiento puro... Pues entonces no voy a poder hacer deducible esa mensualidad... Voy a tener que depreciar el activo que yo tengo... O si es arrendamiento puro... Pues hay unos topes de lo que yo puedo... Este... Depreciar en el arrendamiento... Entonces... Recapitulando un poquito antes de irnos a pausa... Cuando nosotros vamos a invertir en un negocio... Y comprar activos para que mi negocio funcione... Lo primero es... No tener miedo... ¿Sí? O sea... Sin miedo al éxito... Insisto... Voy a ver qué es lo mejor en la tecnología que puedo poner en mi negocio... Para que mi negocio esté en el top... Y no se vuelva obsoleto rápido... Y entre mejor tecnología tenga... Mis costos de fabricación... De producción... De rapidez con la que hago las cosas... Van a disminuir... Porque es más eficiente... ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero... Segundo... Ver cuánto puedo destinar... Para la compra de ese activo... Y entonces analizar... ¿Qué voy a comprar? ¿Lo voy a comprar de contado? ¿Lo voy a comprar con arrendamiento puro? ¿Arrendamiento financiero? ¿O crédito tradicional? Entonces veo las opciones... Hago mi corrida financiera... Que incluya los impuestos que yo voy a pagar por la utilidad... Y ver... Oye... Pues es que esta opción... A lo mejor el arrendamiento financiero... Me cuesta un poquito más caro... Que el arrendamiento... O el crédito tradicional... Pues sí... Nada más que en el arrendamiento financiero... Tienes una deducibilidad más alta... Que en el crédito tradicional... Entonces ya cuando ves... Todos los números... Tú pones tu línea... Y dices... ¿Hasta cuál es más rentable de los dos? ¿Con cuál voy a tener más ganancias? ¿O con cuál voy a tener menos gastos? Y te vas por esa opción... Entonces eso es lo que tenemos que hacer... Cuando nosotros queremos invertir... En activos fijos en una empresa... Vamos a comerciales... Y regresamos para platicar de esto... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Son las 4... Con 29 Minutos... Escuchas XEP 1300 AM... Radio Mexicana... Nuestras noticias... 40.000 watts de potencia... Radio Mexicana... Nuestras noticias... Una estación de Radiorama... Hace 40 años... No existía el INE... Las elecciones las organizaba el gobierno... Esto no garantizaba ni la justicia... Ni la liquidez en las condiciones electorales... El INE es valioso... Porque es como un referí... Dentro de las elecciones... Tanto federales como estatales... El INE es valioso... Porque... Me garantiza... Una paz social... Porque me deja participar... En las decisiones del país... Mi INE es valioso para mí... Porque mi INE... Y yo... Recuerda... Si te preguntan qué estación escuchas... Solo contesta... Yo escucho Radio Mexicana... Nuestras noticias... 1300 AM... Noticias... Noticias... Entretenimiento... Entretenimiento... Deportes... Deportes... Salud... Salud... Cine... Espectáculos... Análisis político... Y deportivo... Todo... En una sola estación... En una sola estación... Contenidos... Para todos los gustos... Radio Mexicana... Nuestras noticias... 1300 AM... Radio Adrada... Número uno... En la frontera... Continuamos... En Solo Negocios Radio... Bueno... Buenas tardes... Ya estamos aquí nuevamente... Breve pausa... Comercial... Este... Lunes 12 de Septiembre... ¿Verdad? Ya... Ya empieza... Ya casi empieza el otoño... Ya estamos en las últimas semanas del verano... Ya se siente mejorcito... Más rico... Antes de seguir platicando del tema... Voy a hacer aquí... Ahora sí que un comercial... A ver si no me regaño... ¿Ya están listos para el Festival del Tequila? Ya viene... Vamos a ir a dar el grito... El Festival del Tequila... Ese es otro de... De mis... De mis hobbies que tenemos... ¿Verdad? Que es este... Lo que es el... El tequila... Pero no el tequila nada más como una bebida embriagante... Sino el tequila como... Como México... ¿Sí? Cuando decimos en el extranjero... La palabra tequila... Estamos diciendo México... Este... Nos lo relacionan inmediatamente... Un extranjero no puede... Imaginarse México sin tequila... Así de importante es el tequila... Y así es como nació el Festival del Tequila... Hace ya algunos años... ¿No? Con la intención de promover... Aquí en la frontera... Nosotros le llamamos... La cultura del tequila... La cultura de la bebida tequila... De su elaboración... Que... Que es un proceso... Este... No... No todas las bebidas... Son así... Es un proceso... Muy especializado... Muy vigilado... Por el Consejo Regulador del Tequila... Entonces... Tenemos... Somos una de las ciudades... Que tiene los mejores festivales del tequila... En su momento... Llegó... Hubo un momento... En que teníamos la... La certificación... Como el distintivo T... Que da el Consejo Regulador del Tequila... Para las empresas... O los... Del ramo turístico... Y de hostelería... Que... Que cumplen todas las reglas... De la... De la promoción de la bebida del tequila... Y el Festival del Tequila... Aquí en Juárez... En su momento... Lo... Lo obtuvo... Se ha perdido un poquito... Porque... Ha cambiado... La forma de hacer el Festival del Tequila... Pero en el fondo... Se sigue promoviendo... Así que... Pues este fin de semana... Patrio... Que... Que viene... Eh... Pues por ahí voy a andar yo... Con... Promoviendo unas marcas de tequila... Eh... Ojalá los que quieran llegar a saludar... Con gusto... Ahí... Ahí nos vemos... Eh... Va a ser un fin de... Un Festival de Tequila diferente... ¿No? Porque inclusive vamos a tener el grito... Pero el de la presidencia... Yo me acuerdo que hace muchos años... Que Cámara de Comercio organizaba... En estas fechas... Precisamente el Festival del Tequila... El Festival del Tequila surgió en... En las fiestas patrias... Este... Se daba un grito ahí mismo... ¿Va? Pero era... Ese grito lo dirigía... O lo encabezaba el presidente en turno... De la Cámara de Comercio... Ahora... Pues vamos a tener el presidente municipal... Encabezando el grito... Ahí en el Festival del Tequila... Así que espero que nos vaya muy bien... A los que estemos ahí... También espero que quienes nos visiten... Se la pasen muy bien... Que tomen con medida... Y que conozcan... Recuerden... El objetivo del Festival del Tequila... Es que conozcan los diferentes tipos de tequila... Los diferentes productores de tequila... Este... Cómo se elabora... Un tequila... Sepan reconocer un tequila de buena calidad... Ese es el chiste del Festival del Tequila... Así que por eso les dije que iba a ser una... Un breve... Pues no es un comercial... ¿Verdad? Porque es un evento que hay en la ciudad... Que ya se está haciendo tradicional en la ciudad... Y que pues tenemos que promover... Que los eventos que se hacen en la ciudad... Como los que han estado haciendo en el centro de la ciudad... En algunos otros lugares de la ciudad... Pues tengan éxito... Y porque si a todos esos eventos les va bien... Le va bien a la ciudad... Porque se generan derramas económicas... Viene gente a visitar la ciudad... Y demás... Entonces pues así es... Inclusive... Si quien pone un módulo en un evento de esos... Hace una inversión... Y hace una inversión... Porque muchas veces... Pues la consideramos gasto... Si lo que estás invirtiendo para poner un negocio en un evento así... Pues lo vas a usar solamente durante ese evento... Y después se va a la basura... Porque ya no la puedes reutilizar... Pero podríamos llamarla activos fijos... O una inversión en activos... Si a lo mejor dices... Oye... En lugar de comprar... Este... Una pequeña... Un... No sé... Armar ahí con telas... Y hacer una como escenografía... Para arreglar mi módulo... Invierto en un mostrador bueno... En equipo... Etcétera... Y eso lo voy a usar durante varios años... Ah... Entonces estás hablando de inversión en activos... Porque eso lo vas a utilizar... No nada más en el evento del Festival Tequila... A lo mejor se hace un evento de Sotol... De Mezcal... Etcétera... Y demás... Y puedes participar... Y tú ya tienes... Esa inversión que hiciste... Para participar en un primer evento... Se va a distribuir en todos los demás eventos... Y te va a ser mucho más... Este... Rentable a la larga... Entonces... Yo siento que ahí... Los... Los empresarios mexicanos... Eh... Híjole... No lo quiero decir de esa palabra... Pero a veces... Tenemos una visión muy corta de hacer los negocios... ¿Sí? Por eso las empresas mexicanas... No... No le meten recursos... A sus activos fijos... A sus instalaciones... A su equipo... Porque lo que queremos es pensar en la rentabilidad del hoy... Sin pensar que a la larga... Nos va a salir más... Más económico... Y a lo mejor vamos a tener una reducción de impuestos... ¿Qué prefieres? ¿Pagar impuestos? ¿O que tu instalación esté bonita? Pues mejor le metemos a las instalaciones... Que estén cómodas... Que sean funcionales... Que sean más rentables... Y eso me va a generar quizás menos impuestos... ¿Verdad? Porque... Voy a tener menos utilidad... Porque estoy gastando más en la empresa... Pues sí... Pero estás generando mejores servicios... ¿No? O estás pensando a la larga... Entonces es algo que tenemos que visualizar los empresarios... Y no decir... Este... No tenerle miedo a la inversión... En lo que nos va a dar... Hay un dicho que dice... Este... Empresas pobres y empresarios ricos... No sé si lo han escuchado ustedes... No sé si lo han escuchado ustedes... Y eso viene precisamente de lo mismo... ¿No? De que el empresario... No le mete dinero a la empresa... Pero sí le saca utilidades... Le saca dividendos... ¿Y qué va a pasar? Pues que a la larga... El equipo que tiene... Ya gasta más en reparaciones... Ya no le es funcional... Ya no le es rentable... O llega a competencia con equipo más moderno... Y pues se come el mercado... ¿Verdad? Porque al final de cuentas... El cliente se da cuenta... Si... Si están invirtiendo... Si están... Si me están haciendo las cosas con lo más moderno... Con lo más nuevo... De la forma más rápida... Con los menos errores posibles... Etcétera... ¿No? Entonces imagínense... Pues... Por estarnos ahorrando unos pesos... Perdemos unos... Unos centavos... Perdemos unos pesos... Este... Por no querer invertir en mi negocio... ¿No? Entonces... Tenemos que tener cuidado con esto... Tenemos que identificar... Estos son los activos fijos... Perfectamente... Que ya les dije... Son las compras que yo voy a hacer... Para que mi negocio... Utilizar... Para que mi negocio... Funcione... Pero me van a durar por varios periodos fiscales... Que quiere decir... Por varios años... ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que traigo aquí apuntado... Que no quiero que se me olvide... Es que... A partir de ahora... De los nuevos certificados... Y más del 4.0... Que entra en vigor... A partir... Ya obligatoriamente... El primero de enero... Y que muchas empresas... Ya están emitiendo su CFDI... Con el certificado 4.0... Tenemos que estar muy pendientes... Del uso de los CFDI... ¿Qué significa? Y qué tiene que ver eso... Con los activos fijos... Ok... Les quiero platicar... Y dejé en la impresora... El catálogo de... De los usos... Porque no me los sé todos de memoria... O los números... Las claves... Pero quería... Leérselos para que los vieran... Los usos del CFDI... ¿Qué significa eso? Y qué tiene que ver con los activos fijos... Que es el tema de hoy... Tan sencillo como esto... Cuando ustedes van y compran algún producto... Ahorita... Ustedes... Ya sea que lo compren ustedes como yo de la empresa... Que manden a alguien de su empresa... Algún empleado... Algún colaborador... A comprar algo... Lo que sea para su empresa... Y pida factura... Y pida que le manden el CFDI... ¿Qué va a suceder? Le van a preguntar dos cosas... Dentro de las que les pueden preguntar... De hecho son más... Pero son dos cosas nuevas... ¿Qué régimen fiscal tienes? Es decir... ¿Qué régimen fiscal tiene el que va a recibir... El que está comprando... El que va a recibir el CFDI... El que está comprando... ¿Qué régimen fiscal tiene? ¿Y qué uso le va a dar al CFDI? Y ojo con esto... El uso... Los principales usos... Yo les voy a decir que son tres... O cuatro... Que es... Gastos generales... Ya se los platiqué al principio del programa... Es lo que compro para usarlo dentro de la empresa... Que no lo voy a transformar y vender... La luz... La renta... Este... Material de papelería... Material de limpieza... Cosas de ese tipo... Este... Que si tengo guardias... Que si tengo... Etcétera... ¿No? Esos son gastos... Las compras... ¿Sí? Costos... O compras... Ese es otro uso de lo que estoy comprando... Es compra de mercancía... De hecho es adquisición de mercancías... ¿Qué estoy comprando? Estoy comprando algo... Que voy a vender... Ya se los dije ahorita al principio del programa... Tal como lo compré... O lo voy a transformar y lo vender... Esa es adquisición de mercancías... Y tenemos la otra... Este... Que son los activos fijos... Y los activos fijos si vienen divididos... Dice... Equipo de cómputo... Mobiliario y equipo... Construcciones... Etcétera... Todo eso... Este... Son activos fijos... ¿Sí? Y la cuarta parte que... La cuarta que quiero poner ahí por ahí... Son los gastos personales... Y los gastos personales... Acuérdense que son los gastos médicos... Este... Los intereses de las casas... Las colegiaturas... Y demás... Esos son gastos personales... Que también traen su subclasificación... Dice... Colegiatura... ¿Verdad? Gastos médicos... Etcétera... Esos son... Gastos personales... Entonces... ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿O qué es lo que quiere ver el SAT... Al nosotros hacer esto? El SAT lo que quiere... Primero... Va a revisar... Que el... El receptor... Del CFDI... Tenga un régimen fiscal... Compatible con el uso de lo que está comprando... Y hace rato me decía uno de mis ingenieros... Porque les preguntó a un cliente... Que le estaban... Tenía unas dudas ahí para hacer su factura... Y me decía... Oiga... Es que... ¿Qué pasa si el receptor de la factura del CFDI... Tiene... Tiene varios régimen fiscal? ¿Cuál va a utilizar? Es una pregunta... Pues a la mejor lógica... O sea... Y a ver... Para empezar... ¿Qué regímenes fiscales puedes tener? ¿Cómo es posible que un mismo contribuyente... Y vamos a hablar de una persona física... En este caso para el ejemplo... Un solo mismo contribuyente... Puede estar dado de alta... Con varios regímenes fiscales... Para empezar... ¿Qué es un régimen fiscal? Es la forma en que pagas impuestos... Es la forma en que tributamos... Es el capítulo... Según la ley del impuesto sobre la renta... Al que pertenecemos... Al que... O al que pertenece nuestro tipo de ingresos... Y nuestra forma de pagar los impuestos... Podemos tener el mismo tipo de ingresos... Pero podemos pagar el impuesto de diferente forma... Como lo es el régimen de actividad profesional... Empresarial y profesional... Perdón... Que es una persona física... Que tiene una papelería... Que tiene un restaurante... Una tienda... Una ferretería... Una actividad empresarial... Es decir... Compra y vende o da algún servicio... Pero se llama actividad profesional... Y honorarios... ¿Verdad? Y empresarial y profesional... La parte profesional se refiere a los honorarios... Doctores... Abogados... Contadores... Etcétera... ¿Verdad? Entonces... Ellos están en un régimen... Que te dice cómo calcular los impuestos... Esa misma actividad exactamente... Puede estar en otro régimen... Que se llama el régimen de incorporación fiscal... Que tiene unas facilidades fiscales... Que pagas mucho menos impuesto... Tienes menos obligaciones y demás... Pero no todos caben ahí... Es para los que están empezando... Para los que tienen negocios pequeños... De ventas de hasta 3 millones de pesos al año... ¿Estamos de acuerdo? Hay otro que es por ejemplo... El de arrendamiento... Entonces... Aquí empieza... Lo que les decía... Yo puedo tener... Como persona física... Voy a ponerles 3 ejemplos... Que pueden coincidir... Yo puedo trabajar en la mañana... En una empresa... Y estar en la nómina... Entonces... Estoy en el régimen de salarios... ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte... Los fines de semana... O entre semana... O lo que sea... Me... Tengo un restaurante... O me dedico a distribuir algún producto... Entonces... Tengo una actividad empresarial... Porque... Vendo algo... Ya sea un restaurante... Hago trabajos de carpintería... Un taller mecánico... Lo que ustedes quieran... Tengo una actividad empresarial... Por mi cuenta... Entonces... Soy asalariado en la mañana... Pero en la tarde... Me dedico a mi negocio... Entonces tengo actividad empresarial... Ah... Pero aparte... Cuando construíme casa... Me sobró por ahí un cuarto... Que no estoy usando... Lo adapté... Y lo estoy rentando... Entonces recibo renta... Soy arrendador... Entonces... Estoy también en el régimen de arrendamiento... El arrendamiento... Paga los impuestos... Diferente... A la actividad empresarial... ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Yo como persona física... Puedo estar en esos tres conceptos... Puedo tener tres... Tres regímenes diferentes... Asalariado... Actividad empresarial... Y arrendamiento... ¿Estamos de acuerdo? Y luego voy a Home Depot... O... Perdón... Voy a una tienda... Y compro material... De construcción... Y luego... Que cuando me pregunte... Ahí la computadora... Porque ahora te pregunta la computadora... Para sacar tu factura... Tu CFDI... ¿Qué régimen perteneces... Y qué uso le vas a dar? Entonces yo tengo que decir... A ver... Lo que vine a comprar... ¿Para qué lo voy a usar? ¿Para arreglar mi local... Donde tengo mi actividad empresarial? ¿O para arreglar... El departamento que rento? Entonces ya desde ahí... Tengo que definir... Ah... Es para mi actividad empresarial... Entonces cuando pida mi factura... Le voy a poner que ese gasto... En específico... Es para el régimen de actividad empresarial... Sí... Ah... No... Pero lo que estoy comprando... Es para rentarlo... Para donde rento... Ah... Entonces le voy a poner... Que es régimen de arrendamiento... Y luego el uso... Que le voy a dar a ese CFDI... Bueno... Pero el uso lo vemos... Después de la pausa comercial... Regresamos... No se vaya... Continúe en Radio Mexicana... 1300 AM... Con... Solo Negocios Radio... Son las cuatro... Con cuarenta y cinco minutos... Somos Radio... Somos los número uno... Y los ratings nos avalan... Ven y se parte de nuestro equipo... Radiorama te está buscando... Si te gustan las ventas... Tienes facilidad de palabra... Y auto propio... Esta es la oportunidad... ¿Qué estabas esperando? Sé un ejecutivo... De marketing comercial... Manda tu currículum... Invite por WhatsApp... Al 656-372-8334... Únete... A los número uno... En Radio... Soy pagano... Y te invito a que hagamos conciencia... Del uso del agua... Si hay una fuga de agua... En tu colonia... O en tu casa... Repórtala... Llama a la línea del agua... 073... Y haz tu reporte... De esta forma... Tu caso será atendido... Más rápido... Y podremos seguir cuidando... Nuestro vital líquido... Que no se riegue... Repórtala... Sin agua... Y sin la Junta Municipal de Agua y Saneamiento... No hay fiesta papá... La Junta Municipal de Agua y Saneamiento... De la mano contigo... Sintamos con orgullo... La belleza de nuestra nación... Los bellos colores... Que emanan nuestras tradiciones... La música que resuena con algarabía... Por las calles... Los sentimientos a flor de piedra... Al escuchar a nuestros talentosos mariachis... Los olores y sabores... Que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico... Apreciemos y preservemos las grandes regiones... Que conforman a flor y fauna de nuestro bello país... Celebremos con fervor nuestra alta diversidad... Y honremos a quienes a lo largo de los años... Han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos... Festejemos la calidez humana que... Entre circunstancias como problemas... Conciertos o incluso partidos de fútbol... Sabemos que todos y aquel que llega de fuera... Se convierte en nuestro hermano... En este mes patrio... Gritemos nuestras raíces con corazón y fervor... En este mes patrio... Celebremos nuestro México... Radio Mexicana Nuestra Noticias 1300 AM Les habla Jazmín Ibarra Trejo... Reporter y conductora de Noticias... Para mí las noticias son todos los hechos relevantes... Que impactan la vida cotidiana de las personas... Por ello la importancia de estar bien informados... La radio nos permite no sólo dar a conocer a la comunidad... Sobre los acontecimientos de la ciudad... El país y el mundo... Sino también conectar con la audiencia... Y ser su voz... Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde... De lunes a viernes a las 5 de la tarde... A través de... Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM La radio hablada... Número 1 en la frontera... Continuamos en Solo Negocios Radio... Pues listo ya estamos de regreso... Platicando de los activos fijos... Y en este caso estoy platicando de los activos fijos... En la parte fiscal... En los FDI... ¿Verdad? Mi nombre es Guillermo Soria... No lo olviden... Yo estoy aquí todos los lunes... Platicándole de temas que... Le sirven para tomar decisiones en su empresa... Tanto administrativas... Como fiscales... Y... De tecnología... Acuérdense que nosotros... Yo en lo personal... Dentro de Solo Negocios... Me dedico a la parte de asesoría fiscal... Y asesoría en tecnología para las empresas... Software para trabajar... Facturación... Etcétera... Etcétera... Y... Este... Adquisición de equipo... Por eso es que les estoy platicando el día de hoy... Sobre los activos fijos... ¿No? Por eso es que les estoy diciendo... Efectivamente... Porque conocemos sobre el tema... Lo importante que es... Que es invertir en equipo... Invertir... Actualizar nuestras computadoras... Actualizar nuestros... Nuestros equipos de tecnología... Para ser más eficientes... Más este... Rentables... Más rápidos... Y a la larga ser más... Más productivos... ¿Verdad? Hacer más con menos... Eso es lo que hace la tecnología... Te ayuda a hacer más cosas... Con menos tiempo... En menos tiempo... Y con menos recursos... Y estaba hablándole de... ¿Qué hacemos a la hora de pedir un CFDI? Entonces... Les comentaba... Ya estamos casi en la recta final del programa... Llegan 10 minutos... Pero les comentaba que... Cuando nosotros pedimos un CFDI... Cuando vamos a comprar algo... Nos van a pedir el régimen fiscal... Y el régimen fiscal... Pues tiene que ver con... ¿Cómo pago impuestos? Y yo puedo tener varios regímenes fiscales... ¿Cuáles voy a decir? Pues estoy comprando... Material... Como les dije... De construcción... Y lo voy a usar para mi régimen de arrendamiento... Pues entonces les voy a decir... Ah... Esta... Esta compra... Este CFDI... Le pones... Que es... Lo voy a utilizar como... Gastos... Para el régimen fiscal de arrendamiento... Ah... Compré pintura porque voy a... Arreglar el local en donde estoy... Trabajando... Donde está mi oficina... Ah... Pues entonces el régimen fiscal... Es actividad empresarial... Y se va a hacer un gasto... Porque es pintura para ese... Para la oficina... ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces... El SAT... Lo que va a hacer... Es que... Va a comparar... Todos los CFDI... Que emitiste... De ese régimen fiscal... Que son tus ingresos... Y lo... Y les va a restar... Todos los CFDI... Que recibiste... Que tienen que ver con ese giro... Con ese régimen... ¿Estamos de acuerdo? Entonces... Y de esa manera... Va a estimarte una utilidad... Entonces... Si tú cometes el error... De que compras algo... Y le dices... No... Pues actividad empresarial... Porque todo... La mayoría de los gastos... Los pides actividad empresarial... Pero resulta que eso... Lo vas a utilizar en el régimen de arrendamiento... Cuando el SAT revise... Va a decir... Oye... Pero en el régimen de arrendamiento... No tienes ningún gasto... Todo es utilidad... Que es muy común... En los negocios de renta... ¿Verdad? Donde... Pues tenemos un local... Que rentamos... Y ya... Lo construí... Y de aquí en adelante... El que se encarga de todo... Es el... 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 El miquilino... ¿Verdad? Entonces... Ya me olvido de todo eso... Entonces... El SAT va a decir... No... Pues es correcto... No hay ningún gasto... Pero no... Resulta que si tuviste gastos en tu negocio... Y no vas a poder deducir los deducibles... Ni para efectos del gasto... Ni para efectos del IVA... Entonces... Es muy importante... Y la otra es... En el uso... Pues también es... Si son activos fijos... ¿Sí? Que eso... Hay que tener todavía más cuidado... ¿Verdad? Yo compro un activo fijo... Y no lo voy a poder registrar... Como una compra de gasto... Como un gasto... O como... Compras de... De mercancía... De adquisición de mercancías... Yo tengo que clasificarlo... Como activo fijo... Y este se va a ir a depreciar... ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado... Ahora con eso... Este... Del uso del CFDI... Del régimen fiscal... Porque créanme que ahorita... El SAT... Está mandando... Este... Invitaciones... Con esas revisiones... Que está haciendo... Como si fueran volantes... Y esas revisiones... Que está haciendo el SAT... Las toma de... De esto... De los CFDI... Entonces en el CFDI... Le pones mal... El tipo de actividad... O el uso... Que tiene... Pues entonces... No te lo va a considerar... Y vas a tener una diferencia... A la hora que te revise... Contra lo que tú declaras... En tus declaraciones... Provisionales o anuales... Entonces tenemos que tener mucho cuidado... Por cierto... Los próximos programas... Yo creo que dentro de unos 15 días... Ya que sea más oficial... Este... Les voy a platicar... De lo que es la... La reforma fiscal del año que entra... Que en realidad este año no... Ya dijo Raquel Buenrostra... Dijeron las autoridades... Que no va a haber cambios fiscales... Que tal y como está la miscelánea... Que acaban de sacar hace unos días... Unas semanas... Así viene el año que entra todo... Pero en la iniciativa de ley de ingresos... Porque tiene que haber una ley de ingresos... En donde pues entonces van a hacer un copy-paste... De lo de este año para el siguiente año... A lo que no le hicieron copy-paste... Fue a los ingresos estimados... Que tienen las autoridades... Y estamos viendo... Que en prácticamente... En los dos rublos principales... Que es el impuesto sobre la renta... Y el IVA... Están considerando un ingreso muy alto... Muy alto... En los próximos programas... Les voy a decir las cantidades... Pero a mí... Yo cuando vi lo que están esperando... Que aumente la recaudación... Tanto de ISR... Como de IVA... Me asusté... Porque dije... A ver... No van a modificar nada en la ley... Para que ahora... Más empresas se den de alta... No van a dar facilidades... Para pagar impuestos... No van a aumentar... Su base de contribuyentes... O su base tributaria de contribuyentes... No van a modificar... Entonces... ¿De dónde piensan incrementar los impuestos... En esas proporciones? Pues muy sencillo... De los mismos contribuyentes... Que ahorita están pagando impuestos... ¿Cómo le van a hacer para que los mismos contribuyentes... Que ahorita están pagando impuestos... Y que están teniendo un año difícil... Porque la inflación está muy alto... Los costos se están incrementando... Y resulta que después... Cuando quieres recuperar... Y volver a comprar la mercancía que vendiste... Que tenías en stock... Ya no te completas... Eso es la inflación... Yo tengo aquí esta computadora... Que me costó mil pesos... Cuando la compré hace tres meses... Pues la vendo en mil cien pesos... Quiero comprar otra para vender... Y resulta que la nueva computadora... Ya cuesta mil doscientos pesos... Pues entonces ya no voy a completar... Ya no voy a poder completar la computadora... Y ya no se va a acabar mi negocio... Yo le digo a eso de efecto... Me comí mi negocio... Entonces el SAT dice... Que esos contribuyentes... Que ahorita se están comiendo su negocio... Porque la inflación está ocasionando... Que los costos de resurtir el inventario... Sean muy altos... Y no te completes con los precios de venta actuales... Pues que está sucediendo... Esas mismas personas van a aumentar... Y van a pagar más impuestos... Así que aguas... Yo lo único que les puedo decir es... Hay que hacer las cosas bien... Hay que tener mucho cuidado con nuestros comprobantes... Con lo que compramos... Con lo que declaramos... No declarar tampoco mentiras... No evadir lo que tenemos que pagar... Pero tratar de ser lo más exactos posibles... Que no se nos pasen comprobantes... Que no se nos pase... Que no estén mal... A la hora de lo que les platicaba ahorita... De solicitar un comprobante... Que diga la actividad bien... Que diga el régimen bien... Que esté pagado... Etcétera... Porque si no... No nos lo va a considerar la autoridad... Y nos va a generar... Una diferencia en impuestos... Entonces... Pues eso es lo que les quería platicar ahora... Como les dije... Yo vengo... Pues muy entusiasmado... De ver que hay empresas... Del sector de la tecnología... Que te ofrecen... Equipar tu negocio... Por ejemplo... Esta empresa... A partir de 5 mil dólares... O sea... En 2 computadoras... En 3 computadoras... Se te van los 5 mil dólares... Para un negocio... Entonces dicen... Yo esas 2 o 3 o 5 o 10 o 20 computadoras... Que necesitas... Te las puedo arrendar... O te las puedo financiar... Con una tasa del 3.99%... Pues es regalado... La verdad es regalado... Entonces... Poderle ofrecer eso a nuestros clientes... Me entusiasmó... Y me... ¿Por qué? Porque... Pues es algo que yo no podía hacer... Y que ahora vamos a poder hacer... Y que con eso les vamos a sacar la tecnología... Porque aparte... Les pueden... Este... Incorporar a esos equipos... Sistemas... De facturación... Sistemas de producción... Sistemas de restaurantes... Y demás... Para hacer más rentable su negocio... Entonces... Creo que eso es lo que necesitamos... Y eso es lo que nos debería ayudar el gobierno... ¿No? Es increíble ver cómo dicen... Ah... Vamos a sacar un programa de crédito para las empresas... ¿A qué tasa? Al 14%... Ah... Caray... ¿Y qué requisitos? Pues tienes que tener un aval... Tienes que tener... Tienes que tener para que te preste... Pues no... Pues entonces ya no ocupen ese programa de gobierno que se supone que era para ayudar a las empresas que menos tienen... Y que... Y ver que una empresa de tecnología te diga... Lo único que te estoy pidiendo es que seas una persona moral con tres años de antigüedad... Y yo te puedo equipar tu empresa con el 3.99%... Y yo te digo... Pues eso está padre... Porque entonces voy a ser más rentable... Voy a ser más productivo... Voy a ser más eficiente... Y todos ganamos... ¿No? Entonces no le tengamos miedo a adquirir tecnología de punta a nuestras empresas... Si se puede hay que buscar los medios... Y pues con esto me despido como todos los lunes... Porque recuerden... Que esto no es personal... Son solo negocios... Mi nombre es Guillermo Soria... Y nos vemos el próximo lunes... Agradecemos su atención... Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM... Contáctenos... Correo electrónico... Correo... Arroba... Solonegocios.mx... Página de Internet... www.solonegocios.mx... Facebook... www.facebook.com... Diagonal... Solonegocios.mx... Twitter... Arroba... Solonegocios... Y recuerde... No es nada personal... Son... Solo negocios... Radio Mexicana... Nuestras noticias... Presentó... Reflexión...